Ser hermosa como un remoto de rosas por eso te hice mi esposa Hola que onda nena hoy te vengo a decirte y te vengo a pagar la condena I love you too porque tu eres mi amor que yo quiero y siempre seguro por ti yo me muero Eres lo que yo mas quiero siempre por eso yo me desespero cada vez que yo no te veo Por ti tal vez yo me chiveo eres mas hermosa y cuando yo te veo me dijo Oh es mas hermosa que un damor de rosas por eso yo te digo quiero que seas mi esposa Aquí te lo canto hermosamente y yo nunca te saco de mi mente Eres siempre bonita por eso me gusta de fiesta a cabeza Porque seguro me fue algo con una cerveza eres mas hermosa que yo seguro un ramo de rosas Eso a mi me gusta por eso yo me volví a enamorar de ti Eres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Que onda Que onda Hola tu Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa Yres una chica muy hermosa por eso te hice mi esposa